un nuevo vídeo así es este bienvenidos así es el salvador new y pues nosotros les traemos otro videíto más mírenme donde yo les traigo un jueguito mi gente a estas chicas que consiste en nada más y nada menos en que dice que va a ir señalando o sea yo le voy yo voy a ir diciendo una frase y este bueno lo vamos a hacer un poco más emocionante la página va a ir pasando por una por una y ustedes lo van a ir leyendo en orden y van a van a leerlo o sea lo van a decir vaya yo voy a decir una y éste tienen que pensar quién de todas nosotras es la que es así y se va a apuntar entonces y si ustedes se consideran así se apuntan ustedes mismos se va a darle vaya vamos a empezar muy grandota es la grandota que no quiere muy grandota vaya dice se excita con una cachetada y yo y yo y usted aquí a mí a mí a mua esto de los cuarteles va va pero la segunda la segunda es para abajo para abajo quien anda con cara de quien anda con cara de fundíos de fundíos siempre jajaja jajaja ya palabras las encontre en esta barrier jajaja jaja djeje jajaja jaja jaja porque jajaja y quien anda con una con cara de fundíos siempre jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja vayas, déjela la cara sigue déjela la cara carilla viagra no, a mi se me para el cabello normal el de los dos patas pues que me encanta, por eso yo ya iba para otro lado si, dice quien haría una cuenta falsa para vigilar a su ex uy, uy, espérame esta es quiero ver, ya vamos aquí, en esta es una persona infiel infeliz o infeliz, ah, es una persona infeliz ahí estás porque solo a mi a ver casualidad pues sí le marcarías a alguien en estado de ebriedad no, sería como que le marcaría a alguien en estado de ebriedad ajá y yo y la misma también vaya, vamos a ver dice quien es la más fresa ay, se me fue eh, las termino de leer yo las termino va le gusta el chile poquita ¿cuál poquita? si usted es más chupa hasta el palo no, el palo no gusta el palo el palo el palo el palo no le va a arrancar en el lupe tiene nombre mamador yo, porque la Karol Chi es nombre mamador va Karol Chi es precoz o caliente es a Saltacunas y yo también vaya casi no tiene chichis ay, yo tampoco le hace falta una lloradita las dos se ve muy educada pero es bien tremenda es como así Karol ni Judas fue tan traicionero como usted pero yo decía la misma es un mango pero nadie le pela ¿quién es la más zorra? yo ya me tocó vayan ¿quién es la ¿quién es más ¿quién es más caliente? bueno bueno poquito 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 regular regular ella no aguanta ahora pospita le da miedo el amor no más a usted ajá vaya vamos a seguir viene caliente ¿quién está a falta de sin respeto? las tres ¿quién le creyó su mamá cuando le dijo guau guau tiene a Juan el mecánico en su celular? ¿quién? ninguna ninguna ni a yo tampoco ¿quién se ríe como puerca? es bien víbora se besaría con un primo ¿quién sería la que se besaría con un primo? ninguna de las dos ni a yo ¿quién ha mandado nudes? ¿nudes de qué? nudes 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 ¿cosas desnudas? no ¿y yo? y yo ¿para dónde apunto? no ¿tiene un amigo con derecho? hasta con flechitas y todo mira videos que nadie quiere que vea bueno este es el final de mi juego espero que le guste de verdad y pues déjenos su comentario ahí a ver si les gusta este juego este juego lo vi en internet y se llama al chile al chile al chile o sea en pocas palabras al punto como quien dice al punto entonces son varias frases más que todo que la gente usa normalmente entre amigos y se van tirando como tipo indirectas cosas así pero pues yo siento que el juego es súper divertido porque muy divertido pero este es puro juego gente no se crean verdad nosotros hacemos todo con un propósito de pues traerle diversión así es de que pues se puedan reír con nosotros un ratito verdad que pues siempre nos estén ahí apoyando con su visualización verdad darle gracias a todo aquel suscriptor que se ha suscrito y pues al que no pues suscríbase mi querido aquí lo estamos esperando mire con los brazos abiertos abrale los brazos ahí está y pues con un gran beso tírele un beso mujer ahí está mire así por ahí vieron en un video anterior un beso que le dieron por ahí a carito quedado enamorada de ese hombre yo no sé tico pero usted me lo tiene enamorada esta mujer mire y ahí está que no puede pasar dejar hablando y usted mire entonces yo no sé pero le va a tocar venirse a traer y yo le dije todavía hasta le dije le dije camarón que este que tuviera cuidado porque ustedes iban a cuentear a los bichos pero yo no no porque ella fue más lanzada se le lanzaron se le lanzaron a la chingadita la agarraron ay si es que como que si era pollo engorde iba para arriba como que si iba para el de esta asadera va birma que le agarraba le iba agarrando los piecitos y chuplo que para arriba como si hacían para bueno que hubiera hecho el muchacho y ya no le hubiera dicho la puedo besar sino que la hubiera agarrado de los pies y fluke la hubiera agarrado para pachear cuando estaba de la cuneta de la quebrada ah la quebrada y pareciera tortuga la carne bueno pues espero que les haya gustado verdad sigan pendientes de nuestros videos saluditos y bendiciones así es gracias por su apoyo ok ok ok